Gente, bienvenidos una vez más a la ciudad de Vancouver, en la provincia de Colombia Británica, Canadá. Yo soy Bailam y les quiero pedir una disculpa porque la semana pasada no hubo vlog. Estuvimos en la universidad en exámenes parciales y tuvimos demasiadas tareas y trabajos que entregar, pero ya estamos de regreso. La razón por la cual me noto en serio, no dándoles la bienvenida tan calurosa como siempre, es porque este vlog va a ser algo distinto a los demás. Quiero que platiquemos de un tema delicado, sin embargo me parece que es crucial que lo platiquemos y que lo vean. En el canal siempre trato de enseñarles las cosas más chingonas de Vancouver, como lo es la comida, los paisajes, actividades para realizar, lugares entretenidos. Sin embargo a veces toca hablar de temas más serios como lo es la crisis de bienes raíces que se vive en la ciudad de Vancouver, que es un tema que tocamos en el vlog de Mudándome en la ciudad más cara de Norteamérica, o el proceso que se llevó para legalizar los canábicos, que también ya hay un vlog sobre eso. Quiero para este vlog enseñarles de la forma más objetiva y respetuosa posible, que no todo en esta ciudad es color de rosa. Es verdad, Van City siempre está colocada año con año en los diferentes tops de ciudades con calidad de vida más alta, pero también me parece importante que platiquemos y les enseñe la otra cara de la moneda de la ciudad, especialmente cuando justo el vlog pasado fue el tour por la ciudad y enseñamos las cosas más chingonas. Quiero que conozcan esta otra parte también. Esta otra cara de la moneda que les platico es un fuerte problema de falta de vivienda, combinado a la vez con un fuerte problema de adicciones en la sociedad. Probablemente el algoritmo de YouTube no trate tan chido este vlog, porque odia que hablemos de este tipo de cosas como lo son las adicciones, pero me parece importante también enseñarles no nada más lo bonito, sino lo cruel y lo real también. Quiero recalcar que esto no es por morbo, vamos a filmar mientras caminamos por las calles, pero no vamos a grabar a nada ni nadie en específico. Esto no es una ida al acuario, de hecho no va a haber ni siquiera música de fondo, tomas chidas ni nada de esas cosas. En realidad tampoco va a haber introducción, este ya es el vlog empezado, así que pues vamos a empezar a caminar. Antes de la pandemia, el lado oeste de la ciudad del centro de Vancouver ya se enfrentaba a problemas típicos como vandalismo, problema de drogas, problemas de salud mental, falta de vivienda, delincuencia y otro tipo de problemas. La situación desde la pandemia no ha hecho nada más que empeorar. Toda esta gente que se quedó sin hogar está viviendo afuera de los negocios, de los locales, de la zona, obstruyendo el paso y desalentando a la gente a entrar a los locales y consumir, causando miedo de inseguridad e insalubridad a los habitantes de la zona. Estamos entrando en una zona en donde yo solía vivir y en esta zona se han asentado a tal grado las personas sin hogar, que se le conoce como Tent City. Esta concentración de gente sin hogar ha llevado a la destrucción de propiedad privada y pública, pérdida de negocios locales y de turismo. De hecho, en sitios de reseñas de viajes se recomienda evitar este tipo de zonas a toda costa, así que vamos a caminar por estas zonas que les comento y voy a intentar ser lo más discreto posible, así que no voy a hablar mucho. ¡Suscríbete al canal! Después de meses de quejas y de más de literalmente mil llamados por incendio a los bomberos desde enero, el gobierno de Vancouver comenzó con un programa para remover todas estas tiendas de campaña a las personas que viven dentro de ellas y sus pertenencias. La razón detrás del por qué remover estas tiendas de campaña junto con sus habitantes y todas sus pertenencias es porque significan un riesgo de incendio a la zona y un obstáculo de combate contra incendios. Esta decisión generó muchas protestas tanto de grupos activistas como en los mismos habitantes de Ten City, por la válida razón de que no tienen a dónde ir. Todos estos contenedores de color negro con etiquetas blancas fueron entregados por parte del gobierno a los habitantes de Ten City para poder almacenar sus pertenencias y marcharse. ¿Es esto aquí? A todo esto, el departamento de bomberos junto con el gobierno de la ciudad de Vancouver no han cesado los esfuerzos, pues recalcan la urgencia de quitar estos riesgos de incendio de la zona, puesto que dicen que no se trata de si habrá o no un incendio, sino cuando lo haya. Y gente, se preguntarán, ¿cuáles son estos riesgos de incendio? Bueno, algunos de estos riesgos son el bloqueo de salidas de seguridad de establecimientos, obstrucción de tomas de agua y materiales combustibles y explosivos como tanques de propano. Todo esto provocó que la gente desalojada se trasladara a otra parte de esta misma calle, generando los mismos problemas que se buscaba evitar y obviamente provocando una reacción violenta y protestas de quienes vivían en estas tiendas. Nosotros como estudiantes sentimos esto a través de la ciudad, porque se encuentra gente sin hogar en zonas en donde antes no se encontraban. Este problema de gente sin hogar viene de muchos factores, como la falta de vivienda en la ciudad y la crisis de salud pública de adicciones que hay en la provincia. El problema llegó a tal magnitud que llegó a ser declarado estado de emergencia en 2016. Desde entonces, las muertes por sobredosis solo han ido en aumento. Se sabe que cada día seis personas fallecen de sobredosis. Esto es bastante notorio para cualquier persona que vivimos en la ciudad de Vancouver, porque es imposible caminar por las calles del centro de la ciudad sin encontrar ya sea jeringas, cucharas, encendedores o bolsas tiradas en la calle. ¡ Timothy! ¡Oh, había! ¡Oh, no, no, no! Ah, no, 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 no! ¡Oh, no, no! No, ya, 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 ya! ¡Ah! I JOHN! ¡Ah! I JOHN! Al menos en nuestra experiencia en comparación con México, aquí los usuarios dependientes de las sustancias lo hacen mucho más a la vista. Por supuesto que esto no ha pasado desapercibido para el gobierno. Algunas de las acciones que se han tomado son tratamientos y reducciones de daño. Estos tratamientos constan en darles fármacos similares prescritos, como lo son los opioides y estimulantes. Esto con la esperanza de reducir su adicción a drogas ilícitas. La situación es tan grave que la provincia de Colombia británica llegó al punto de pedir una extensión, es decir, como un permiso a Ottawa, la capital, para poder iniciar el proceso de decriminalización de muchas de las drogas duras, tales como MDMA, cocaína, metanfetaminas y otros opioides. Esto con el razonamiento detrás de dejar de ver a los adictos como criminales y verlos como pacientes en recuperación. Esto es un enfoque similar a lo que se vivió con el proceso de la marihuana hace tres años. A partir del 1 de enero del 2023, persona mayor de 18 años que de ser detenida con hasta 2.5 gramos de alguna de estas sustancias, no será arrestada. Se le proveerán información y recursos para un tratamiento si así lo desea. Se espera que con estas medidas en conjunto se dé un gran paso hacia mitigar este mal que azota a la sociedad canadiense, pero debemos recordar que como cualquier política pública tiene sus detractores. Estos suelen ser la falta de recursos y la falta de alcance en su implementación. En resumen, ¿cómo se liga todo esto a ti, persona que quieres ya sea visitar o mudarte a Vancouver? Para empezar, planear visitas y tours de Chinatown y el lado oeste de downtown Vancouver de día, tomar las precauciones típicas que tomarías en barrios similares en Latinoamérica. Ahora, para los que vienen de forma más permanente, tomar en cuenta esto para su búsqueda de alojamiento y de trabajo. La situación de estos lugares hace que bajen las rentas y si estás cómodo viviendo con eso, puede ser una oportunidad. Personalmente yo, hace un tiempo no tomé un departamento increíble y a superprecio justo por esta razón y también para concientizar a cualquier persona que llegue a esta ciudad y generar empatía con estas personas sin hogar cuando te cruces con ellas. Todo esto que les acabo de enseñar no es para romperles ni la magia ni la ilusión de la ciudad de Vancouver. Mucho menos para culpar o martirizar a estas personas. Lo que quiero intentar es explicarles que en todo esto no hay buenos ni malos. No hay blanco o negro. El objetivo de esto es entender e ir conectando los puntos junto con el resto de los demás blogs para entender el complejo contexto de la ciudad de Vancouver, en donde la alta calidad de vida genera demanda y altísimos precios de vivienda. Y estos precios, junto con otro tipo de problemas sociales, generan una crisis de falta de vivienda costeable, lo que genera una reacción en cadena de problema de adicciones, divisiones sociales, gentrificación de vecindarios y violencia. En esta ocasión no les voy a decir que espero les haya gustado el blog, pero sí espero les haya servido y estén un poco más cerca de tomar una decisión educada de si venir a Vancouver a formar un futuro. Les voy a dejar mi Instagram en la parte de abajo para que me sigan y platiquemos. Yo soy Bailam y nos vemos en la siguiente. Gracias.